¿Qué es la Constituyente? Este pueblo proletario que se encuentra en las calles avolcados, a pesar de las amenazas de los terroristas, aquí estamos, este pueblo verdadero, esa gran mayoría que somos nosotros, poder popular, allá vamos hermano. Y esto gracias al legado del Comandante Supremo Hugo Chávez, y estamos aquí pues presentes para hacer testimonio, formar parte de esta historia contemporánea en nuestra patria bolivariana. Yo tengo a colación un pensamiento libertador, cuando dijo que habíamos sido dominados más por la ignorancia que por la fuerza, y eso es lo que ha sucedido con estos venezolanos, que tienen mentalidad pequeños burgueses hermano. Porque aquí tú ves gente del pueblo, gente del barrio, somos todos los que vivimos aquí, somos gente que vivimos en un rancho, vivimos en alguna casa de la gran misión de Venezuela, pero estamos aquí presentes porque tenemos la esperanza hermano, de que esto cambie y que se amplíe la constitución, porque ese es el sueño verdadero que tenía el Comandante Supremo para con su pueblo. Y ahora esto significa algo grandioso, porque es la gran batalla que tenemos, no estamos jugando nada más y nada menos que la independencia, compadre.